Hace más de 10 años que comenzó el proyecto, quedó paralizado, se cambió a centro de autismo y el gobierno de Pedro Sánchez recuperó la intención original. León está a punto de contar con su centro estatal de referencia para la atención de las personas mayores. Ya hay director y esta semana se hará oficial. También se han iniciado los trámites para contratar dos coordinadores y otros siete empleados. A partir de ahí empezará a funcionar. Calculo que a la vuelta al verano ya se podrá empezar a poner en marcha porque ya teniendo el personal, que es lo último que se contrata, ha habido primero una fase previa de oferta dentro del propio inserso. Tendrá una primera etapa como centro de día en la que atenderá a 30 personas. Para seleccionar a los beneficiarios estudiará cada solicitud en coordinación con la Junta de Castilla y León, que tiene las competencias en materia asistencial. El proceso y el desarrollo serán similares al otro centro de referencia estatal de León, el de discapacidad. Con la incorporación de la innovación social en la atención para incorporar nuevos modelos de atención y nuevos servicios. La ministra de Sanidad ha visitado este CRE, ubicado en San Andrés del Rabanedo, precisamente por ser uno de los que mejor funciona en el país. Ha querido conocer de cerca y destacar el valor añadido que se ofrece en la atención a los 82 pacientes con discapacidad que trata y en la investigación de nuevos modelos que lleva desarrollando 12 años.